Un nuevo desafío en el extranjero realizará la Academia de Baile Dan Estudio 5 de la Comuna del Tavo. Se trata de un sueño que se hace realidad al viajar y mostrar su trabajo, el cual será perfeccionado por reconocidos maestros a nivel internacional. La felicidad es que van a estar grandes maestros de la danza, que van a impartir clases con nosotros desde Broadway, gente que hace grandes coreografías a nivel mundial, diferentes estilos desde el ballet hasta el zapato americano. Son 12 clases y son 7 días en Nueva York. Luego de lograr ir a una competencia a nivel mundial, esta academia ahora se capacita al más alto nivel. Gracias a esto ya tenemos una experiencia previa, ya hicimos el año pasado Orlando y ahora vamos por algo más entretenido que es capacitarlo, ya no está la presión de un campeonato, sino ahora es poder capacitarse, ya sabemos cómo hacer todos los trámites en Estados Unidos, y estamos súper cómodos y también tenemos un apoyo bastante de nuestros apoderados, que es fundamental en este círculo que estamos haciendo. Los requisitos que tuvieron que cumplir están a la vista. Se han esforzado cada año para alcanzar un nivel que es reconocido por los de su clase. Va a ser una oportunidad y cumplir un sueño dentro de nuestra carrera como bailarines. Dentro del encierro estamos aprovechando de entrenar, de prepararnos también para este viaje, y estamos súper súper emocionados y agradecidos por toda la gestión que se hizo para lograr darnos estas becas y poder formarnos de forma más profesional para ser mejores bailarines. Un gran mérito para esta academia que sin tener muchos años de funcionamiento, acumula hechos que los hacen hablar por sí solos y ahora a nivel internacional. ¡Dale, tuyacito!